Un grupo encapuchado, supuestamente integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia, intentaron secuestrar al ganadero Johan Pava y Edinson Peinado, cuando llegaban a su finca en Pailita Cesar. Sin embargo, al no lograr su cometido, ya que las víctimas lograron escapar, los hombres se llevaron las armas de dotación de los escoltas y marcaron el vehículo con grafitis de las AUC. Según la información que hasta ahora han dado a conocer los escoltas de las víctimas, cuando llegaron a la finca y sus protegidos, unos hombres vestidos con camuflajes salieron de la melaza donde se encontraban escondidos y preguntaron por Pava y Peinado, quienes son tío y sobrino, para llevárselos, a los que respondieron que no se encontraban, ya que ellos se habían bajado al vehículo para echar un ganado que se había salido del potrero. Pava y Peinado, quienes desde lejos se percataron de la situación, salieron corriendo del sitio, indicó el escolta. A sí mismo, expresaron que el grupo armado se llevó sus armas de dotaciones y con grafitis plasmaron en el vehículo AUC. Al sitio arribó la policía para adelantar las investigaciones. Señores, eso fue en una finca exactamente en la vereda El Lucero. Buenos días, buenos días compañeros, buenos días a todos. Habla con el Sandro Castillo, Sandro Castillo, muchachos, esa información es positiva, ya estamos todos bien, ya encontramos los dos protegidos que en ese momento los manes se habían metido a la maraña en el momento de que los manes nos cayeron, la verdad llegaron preguntando por ellos. Nosotros vimos que no estaban, entonces procedieron a abortarnos el armamento y nos dijeron que no fuéramos. Entonces ya estamos con los protegidos, estamos acá en la estación de policía de Pelaya. ¿Estás buscando en Mayenupar un lugar para comprar licor? ¿O para disfrutar de una partida de buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Wow! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa y experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314.